Hoy celebramos a Santa Catalina de Suecia, Virgen, marzo 24, invocada contra los abortos. Catalina era hija de Ulfogutmarsson, príncipe de Nericia, Suecia y de Santa Brígida. Se educó bajo la dirección de la abadesa del convento. Al cumplir los 13 años de edad, su padre la dio en matrimonio a Edgar, un joven alemán noble de gran virtud. Sin embargo, con sus oraciones y palabras, la santa persuadió a su esposo a unírsele tomando un voto mutuo de castidad perpetua, renunciando así sus legítimos derechos matrimoniales por amor a Dios. Así se alentaron entre sí con mortificaciones, oraciones y obras de caridad. Al morir su padre, Santa Catalina se unió a su madre, Santa Brígida, en un peregrinaje a Roma en el año 1349, impulsadas por la devoción a la pasión de Cristo y a las reliquias de los mártires romanos. En el año 1373, Santa Brígida murió en Roma y Santa Catalina volvió a Suecia, trayendo el cuerpo de su madre. En el año 1375, regresó a Roma para promover la canonización de su madre y obtener la confirmación de las seguidoras de Santa Brígida u orden del Salvador. Murió siendo abadesa de Badstena, Suecia, el 24 de marzo del año 1381. Durante los últimos 25 años de su vida, Santa Catalina vivió en la mortificación y la penitencia. Cada día purificaba su alma del pecado con el sacramento de la penitencia. Fue canonizada en el año 1484 por el Papa Pío II. La Orden del Santo Salvador o seguidoras de Santa Brígida, fundada por Santa Catalina de Suecia, fue aprobada por Urbano V y afiliada a los Agustinos. Esta orden tiene como propósito el trabajo literario, especialmente la traducción de obras religiosas. Oración Señor Dios, Tú derramaste tus dones celestiales sobre la Virgen Santa Catalina. Ayúdanos a imitar sus virtudes durante nuestra vida terrenal y así disfrutar con ella la felicidad eterna en el cielo. Amén. Amén.